¿Cómo se hace un emprendimiento? ¿Cómo se hace un talento? Un expertiz en eso que nosotros deseamos hacer. Y eso más o menos significa en 5 años y dedicamos 8 horas a desarrollar nuestro expertiz. Necesitamos reconocer dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué es el éxito para mí? Es una definición única y particular. Y yo te invito a que si vas a emprender, tengas muy claro qué es el éxito para ti. ¿Qué haces para levantarte todos los días? O sea, ¿qué es lo que te motiva? Y eso me hace confirmar que lo más importante es qué es el éxito para mí, qué es lo que yo estoy buscando. Y si es hacer una empresa, válido. Y si es ser una excelente mamá, válido. Y si es ser una gran directora, una ejecutiva, es válido. Es qué necesito, qué talento necesito y estar dispuesto a recorrer estas 10 mil horas de experiencia práctica para ser el número uno. Para tener un talento que quieran sumar a un equipo.